Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en el canal, bienvenido de vuelta con Minecraft y como estáis viendo estamos de vuelta con Minecraft Bedrock y como apetito os voy a enseñar como hacer una granja muy fácil de hierro para Minecraft Bedrock esta granja de hierro es bastante sencilla de hacer tampoco es que necesitemos demasiados materiales y lo vais a poder hacer en un momentito esto genera mucho hierro porque genera bastantes rolem, así que está muy pero que muy bien los materiales que voy a utilizar son bloques de construcción, no sé cuántos pero bloques de construcción un par de cofres, un embudo, unos cuantos señales o carteles que lo llamo yo también utilizaremos unas 20 camas, un cubo de lava, un par de cubos de agua luego meses de emplumado utilicemos unas cuantas, una puerta de valla, unos cuantos paredes pero yo llamo muro ¿vale? y unos 20 aldeanos, eso sí 20 aldeanos que notan el traje verde tienen que ser 20 aldeanos que puedan coger trabajo, si sean mayores mejor, mejor que pequeños bien, vamos a comenzar con la granja para no perder tiempo lo primero, verificar que si hay alguna aldea cerca o algo así, alejados porque si no, puede que no funcione correctamente si tenéis una granja de aldeanos, si tenéis otra granja de hierro, si hay una aldea cerca alejaos un poquillo porque si no, puede que falle lo primero, vamos a subir 7 bloques hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 estos aquí los podéis quitar y ahora vamos a tirar 3 bloques hacia cada lado 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y por aquí otros 3 1, 2, 3 vamos a unir todo esto para que nos quede este tipo de plataforma de momento ya veis que es bastante sencillito cuando hayamos terminado de hacer la plataforma nos debía quedar una forma tal que así vamos a poner un bloque extra en cada una de las esquinas y ahora vamos a pasar a poner las camas ¿cómo vamos a poner las camas? bien, nos vamos a colocar en este bloque vamos a colocar una cama aquí enfrente ya desde aquí tenemos que colocar otra que esté comunicada aquí lo mismo, nos ponemos aquí una cama mirando hacia allá y aquí otra que esté pegando aquí lo mismo, otra para allá y esta que esté así como comunicando tiene que estar así, como les estoy poniendo yo básicamente como veis, pues tiene que quedar una forma así verificar por si queréis verlo y ahora las camas que tenemos que poner estas son todas así básicamente tenemos que como rodear todo así poniendo pi, 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 pi y nos van a quedar aquí vamos a poner una de este lado y otra para este lado para que nos quede un hueco en medio tendríamos que tener un hueco como en las esquinas y otro en medio y así estarían las 20 camas cuando hayamos puesto todas las camas vamos a subir por aquí dos bloques uno, dos y vamos a hacer una plataforma igual a la que está hecha aquí abajo básicamente tenemos que hacer el mismo cuadro que está hecho abajo pues con las mismas dimensiones vamos a hacer así y generalmente pues tenemos que rellenar todo esto para que esté todo tapadito básicamente pues para que los aldeanos es como que tengan cama pero no puedan dormir y así ponemos todo esto ahora vamos a coger la mesa de emplumado o algo que le dé trabajo ¿vale? yo le damos arquería vamos a poner en las esquinas que queréis porque sean lo que queréis porque son todos iguales vamos a poner un lado cuatro ¿cómo vamos a poner cuatro? pues una, dos, tres y aquí cuatro en este lado lo mismo un, dos, tres y cuatro justo la que está enfrente las de cuatro tiene que ser la que están enfrente y aquí tenemos que poner seis una, dos, tres, cuatro, cinco y seis un, dos, tres, cuatro, cinco y seis básicamente dejar las esquinas libres y poner una más encima para que nos quede así y ahora pues todo esto pues habría que poner doble altura para cubrir todo esto de bloques de construcción el que queréis por supuesto cubrimos todo esto y ahora habría que empezar a traer los aldeanos entonces vamos a empezar a sacar los aldeanos esto no, los aldeanos necesitamos un total de 20 así que contar 20 y que no tenga ningún traje uno bien, yo ya tengo los 20 aldeanos pero tengo que sacar uno extra ¿por qué? porque como veis ahí hay uno de los de verde entonces ya tenemos que jugar tendríamos que pillar o una bueno, vosotros no traerais uno verde y ya está pero si vais a traer por error pues eso lo tendréis que quitar aquí de alguna forma ya sea con raíles o matándolo y ya está y de caer 20 y como veis ya va a empezar a generar los golems de momento se va a generar uno pero es posible que se genere hasta dos y como veis aquí ya se me ha generado los dos golems como decía entonces estos yo los sacaría para afuera como sea si eso pues lo matáis o lo sacáis para afuera lo mejor sería sacarlos afuera porque van a aparecer más si no entonces echarlos afuera si pueden empujarse un poco para que se caiga afuera y ya estaría y ahora que tenemos que hacer vamos a coger otra el bloc de construcción y vamos a tapar todo esto tenemos que hacer la misma plataforma pero eso sí tenemos que taparlo hay que hacerles como un pequeño techo los tapamos así entre horas se generan hasta gatos así que esta gana como veis me ha generado dos golems en un momento así que es bastante eficiente luego en el de abajo matarlo para que no haya problemas lo veis aquí me ha generado uno y ahí tengo otro yo estos los empujo y ya para abajo pero luego hay que matarlos o por lo menos llevarlos lejos porque si no puede que falle un poquito la granja ahora vamos a pillar lo que vienen siendo las paredes o muros que llamo yo vamos a poner un bloque de apoyo y vamos a rodear todo esto de los muros o paredes que queréis vamos a rodear todo esto como estáis viendo y justo pues ahora tenéis que decidir donde queréis hacer donde se vaya a almacenar y donde queréis bueno donde vais a querer que se almacene yo por ejemplo creo que se almacene ahí pues aquí voy a poner muro muro y muro y aquí también muro muro y muro y aquí vamos a sacar un bloque de apoyo y aquí otro bloque de apoyo aquí me pasa una no sé por qué y ahora nos venimos por aquí tenemos que saber cuál es el medio el medio sería este ¿no? pues vamos a poner tres paredes una en medio una a la izquierda otra a la derecha y otra arriba para que nos quede así cogemos las señales o carteles que lo llamo yo y vamos a poner tres uno justo en esta de la izquierda otro a la derecha y otro aquí abajo ahora ponemos aquí enfrente un bloque de apoyo pillamos nuestra puerta de valla y la vamos a colocar aquí y la vamos a dejar abierta este bloque ya lo podéis quitar y encima de esta señal tenemos que poner pum un letrero o sea una señal este bloque de aquí en medio lo vamos a romper porque aquí es donde está la tolva entonces vamos a venir por aquí vamos a poner aquí cofre aquí otro cofre para que se haga doble y vamos a poner un embudo pues para que todo lo que vaya al embudo pues básicamente pues vaya al cofre y luego nosotros podemos venir y recoger todo nuestro hierro que faltaría ahora solo faltan dos cosas poner aquí un cubito de lava para que veáis que se va a quedar ahí en el puesto en estos bloques que hemos puesto de apoyo ponemos uno de agua aquí también ponemos uno de agua vale si vais a poner una puerta de valla no es lo mismo que yo que bueno se ha quemado básicamente entonces vamos a poner una que no se vaya a quemar como esta para que nos quede así y encima de esta valla como estaba antes pues vamos a colocar aquí un cartelito no bueno a mí me gusta ponerlo recto así que si puede ser recto mejor así abrimos la puerta quitamos el bloque y ahora sí que sí ponemos aquí el cubito de lava pum se tiene que ir así como veis antes a mí se llama que me volaba ya pues eso me ha dado fallo pero bueno ahora ponemos aquí los cubitos de agua y ya estaría la granga funcionando yo que haría ahora básicamente cogería una espada si es que os ha aparecido algún golem antes cogería una espada y los golems que hemos tirado aquí abajo matarlos porque si no os va a dar fallo puede que pues se esté editando estos golems aquí entonces es mejor que lo matéis cuanto antes para que ya se empiecen a generar arriba ahora vais a ver como se van a empezar a generar arriba a toda leche y vais a generar mucho pero que mucho hierro vamos a matar este rápido también y en unos momentos se empezará a generar me voy a quitar todo el inventario para que veáis pero básicamente la granja ya estaría hecha esto sería todo lo que hemos utilizado ya veis que es una granja súper sencilla que no hemos necesitado tampoco tengo yo en materia porque tampoco es muy grande ¿no? y vais a conseguir bastante hierro como veis ya se ha generado un golem no le ha costado tampoco mucho le ha costado como 40 segundos o algo así se ha generado tened en cuenta que ya había dos golems pues esto va a estar así todo el rato y se irán generando más y más y más y más ya veis que es muy muy sencillo de hacer y todo el hierro irá aquí y aquí pues haríamos una subida y ya estaría y como los gatos también están muriendo me dejan ir pues básicamente esto es la granja de hierro para Minecraft Bedrock con una condición súper fácil tampoco le hemos necesito muchos matices como digo y es que la hemos construido en un maldito momento así que pues por aquí voy a terminar el vídeo espero que os haya gustado si les ha gustado muchas gracias hasta la próxima ¡Adiós!